y ahí se ve asomarse algo marina parece que es la cabeza del cocodrilo mira bien corre corre aquí lo estamos viendo hay súper cerca y lo tenemos cada vez más cerca está ahí justamente está y está inmóviles esperando seguramente aprovechando manera para cazar algo y súper inmóviles vamos a intentar de intentar de darle la vuelta por el otro lado maría para sorprender se quedan quietos mira hubo el pato se va a comer espero que no se acerque espero que no se acerque el pato marina a él es súper grande y el pato pato marina no se acerque para allá pues ya se están cercando más pato por ahí vamos a ver si lo vemos por ahí bueno pues estamos aquí sentado porque lo estamos pasando lo estamos pensando muchísimo mariela tenemos que cruzar por aquí pero es que hoy lleva más corriente que sí mariela hoy el agua va más fuerte voy a pasar mariela cuidado cuidado mariela 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 gente para acá qué estás haciendo vamos a tirar vamos a tirar por el otro lado mariela estás bailando tú ticto y tú bailas muy cerca del agua como venga el cocodil lo verás yo te iba a caer no 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 que te regalará las botas mariela que te regalará las botas sí no pases por ahí mariela que te puedes caer al agua cuidado cuidado mira cómo se baña ese pato mariela medio y no darte un bañito que el agua está muy buena, que el cocodrilo no te hace nada. Vamos, vamos. ¡Aole, Aguita! Me tuve la bañita que tengo hoy un sucio. Hoy están todos aquí súper tranquilos y ese no para de bañarse Marila. Marila, cada vez están viniendo. Estamos atrayendo aquí a los pájaros, parece, Marila. El qué? Se lo vamos a meter dentro también, ¿no? ¿Quieres tú metérselo dentro con el huevo? No. Sí. Sí, hombre, que sepa que le da pena, ¿no? Ok, bueno, venga. Bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿Vamos a dejarlo ahí, Marila? Sí. ¿Sí? Para darle una pista, ¿no? Ah, vale, para darle una pista. Como que nos estamos acercando ya allí, ¿no? Pero, Marila, a ver si nos va a venir, ¿eh? A ver si nos va a coger. ¡Ve, corre, corre! ¡No me digas! ¡Uy, chico! ¡Qué bien! ¡Ay, papá, papá! ¡Quieres por sí, ¿eh? ¿Qué? ¡Mira, mira! Pero es que la guardia estaba por aquí, ¿eh, Marila? Yo creo que la guardia estaba por aquí, ¿eh? Por aquí cerca, Marila. Estaba por aquí, ¿eh? Está aquí, papá. ¿Dónde? Para la mano, está todo. Está aquí. Estaba por las cañas, Marila. Recuerdo que estaba por las cañas esas, ¿eh? Ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Es verdad, Marila. Ahí está. Ahí está directamente la guardia, chicos. Está ahí. Espérate, me voy a acercar yo antes, Marila. No hay noves. Y hay un huevo, si viene el huevo. ¿El qué? Pero espérate, Marila, me voy a acercar yo antes. No vaya a ser que esté, ¿no? ¿O qué? Uf. Tiene que se caiga, papá. No, ¿y tú qué vas a hacer, Marila, de mientras? No sé. ¿Eh? Oye, ¿y tú qué vas a hacer mientras que yo entro? Entra conmigo, ¿no? Aunque sea a la espalda, ¿no? ¿Eh? ¿Y tú llevas la cámara? ¿O qué? Vale. Bueno, chicos, ya estamos aquí. Bueno, chicos, ya estamos aquí, ¿vale? Recordar, ¿vale? Que estamos ya en la entrada y que vamos a depositarle el huevo, ¿vale? El huevo que le cogimos el otro día del nido, ¿vale? Hemos pensado que no ha estado bien el cogerle el huevo, pero la verdad que nos está costando muchísimo porque estamos rodeados de cocodrilos por todos lados. Y además de lagartos, Marila, ¿has visto el lagarto que ha cogido el de antes? Uf. Hemos visto antes un lagarto comiéndose los huevos. Impresionante. Ahora vamos a ir después para allá también, Mariela, ¿vale? Papá, yo voy a beber un poco de agua. Venga, vale, voy a beber un poco de agua, Mariela, que vamos a entrar. Bueno, me voy acercando yo ya, ¿vale? Por la parte esta de aquí. Pero es que fijaros cómo está todo, ¿eh? Es que puede estar por cualquier lado, ¿eh, Mariela? Uf. Y además es que este tipo de animales son muy agresivos y atacan, pero sin esperarte. Mira, mira. Mira, ¿veis? Allí en el fondo. Espérate, Mariela, espérate. Mira, allí se ve el agua. ¿Ve en el fondo el agua? Vale, y tienen hecho como la guarida perfecta. Papá, no está, no está. ¿No está seguro, Mariela? Yo creo que ya han nacido sus hijos porque ahí no está. Solo falta uno. ¿Sí, Mariela? Oye, oye, Mariela, espera, 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 Mariela, mira, mira, mira. Ten cuidado que puede ser muy peligroso, chicas, ¿eh? Espérate, ¿eh? Que no está ahí. ¿Que no? Lo vamos a intentarlo. Espérate, a ver. Cuidado, cuidado, Mariela. Que se puede caer la rama. ¡Quira, ahí va! No ha agarrado ruido, no ha agarrado ruido. Mariela, Mariela. Me manda la rama, Mariela, chicos. No ha agarrado ruido, por favor, que puede venir, Mariela. No ha agarrado ruido, Mariela. Para, por favor, que puede venir, Mariela. Que yo quiero verlo. Bueno, Mariela, vamos a intentar si viene, ahora despacio, ¿vale? Pero... No ha agarrado ruido, no ha agarrado ruido. Chicos, Mariela está moviendo esta caña para ver si viene la madre, ¿eh? Estamos intentando porque ella se los quiere dar en la mano, ¿eh? Uf, bueno, creo que es un poco peligroso, ¿eh? ¡Ya lo paro! Mira, mira, mira cómo está moviendo la caña. Impresionante. Vale, 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 vale. Venga, vamos para adentro, Mariela. Uy, chicos. Mira, me dirijo ya hacia adentro, ¿eh? Ten cuidado, Mariela. ¿Vale? Cuidado. Vamos por aquí, chicas. Esto pincha, ¿eh? Cuidado que aquí pincha, Mariela. Fijaros. Fijaros que allí es donde estaba... Mariela, no hay ni uno, ¿eh? Mariela, no hay ni uno donde estaba la otra vez, ¿eh? No hay ni un huevo, Mariela, ahí. ¿Dónde la otra vez, eh? Porque aquí hay chiquillos nacidos. Bueno, recordad que estamos dentro ya de la guarida, ¿eh? Ahí está el agua, como podéis ver, ¿vale? Y desde ahí es donde accedía el cocodrilo. Desde ahí es donde accede a sus nidos, ¿eh? Mariela, veo las pezuñas, ¿eh? Se nota como la tierra movida, chicos. La verdad. Vigílame aquí en la puerta. Fíjate cómo ha puesto la caña ese cocodrilo. La ha doblado entera, Mariela. Toma. Ten cuidado al bajar, Mariela. No, no, no. ¿Qué? No, 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 no. Yo no voy a bajar. ¿No bajas? Bueno, a ver. Voy yo para adentro, ¿vale? Mariela se ha quedado allí, ahí fuera, chicos, porque la verdad que esto es un poco peligroso y yo te lo voy a dejar ya el nido. Me voy a dejar. Fijaros, fijaros, chicos, porque ahí es donde está el agua, ¿veis? Y desde ahí es desde donde pasa para acá, ¿eh? Desde ahí se mete para acá. Ahora mismo me encuentro de nuevo dentro y aquí se ven las pezuñas, ¿vale? De haber escargado que es donde están todos los huevos, ¿eh? Le voy a depositar su huevo, ¿vale? Se lo voy a dejar ya aquí, ¿vale? Porque la verdad es que creo que puede venir a rescatarlo, ¿eh? Se lo voy a dejar ahí y nos marchamos para atrás. ¡Uf! ¡Impresionante! Bueno, le dejo allí el huevo, ¿eh? En su sitio, ¿eh? ¡Pero no, señor, por mí! ¿El qué, Mariela? ¿El qué? ¿Que viene, Mariela? ¡La cocodrera! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Nale, Mariela! ¡Corre, corre! ¿Qué hay? ¡Pierda, Mariela, que no puedo salir! ¡Gárrame! ¡Gárrame la cámara! ¡Se me ha enganchado mi pie, Mariela! ¡Se me ha enganchado el pie, Mariela! ¡Ayuda! ¡Ayúdame, Mariela! ¡Se me ha enganchado! ¡Cuidada, Mariela! ¿Dónde viene? ¡Por allí! ¡Ten cuidado, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven! ¡Córreme, Mariela! ¡Mario, Mariela! Yo creo que estamos enganchados por aquí. ¡No, no, Mariela! Yo creo que por aquí... ¡Vamos aquí, no por aquí, Mariela! ¡Por esta parte de aquí! ¡Venga, ven aquí, papá! ¡Mira, Mariela! ¡Ay, papá! ¡Este es oficial! Bueno, Mariela, pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, ¿eh? Sí, sí. Ya seguiremos en otro día, ¿eh? A ver qué es lo que hay. Así que, bueno, Mariela, yo creo que ya es la hora de los saludos, ¿vale? Yo saludo a Álvaro. Y yo a Alejandra. Pues sí, que son dos seguidores de nuestro canal que les encanta el cocodrilo, Mariela. Tengo que coger. ¡Voy por ellos! ¡Voy, voy, voy, voy! Así que, para Alejandra y Álvaro, hoy es este saludo. ¡Biositos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos!